¿Qué es la figura esencial de San Fermín? Para que no sea material, en cierta manera era un poco el capote de San Fermín, la representación de cómo podría ser el capote de San Fermín, algo que no existe realmente pero que está ahí y mucha gente lo nombra. El fondo negro sí que en cierta manera ayuda a ganar en luz al resto de colores y bueno, creo que es un cartel que viste mucho y que va a ser para la gente visitante creo que le va a gustar y va a ser buen cartel. Ha sido la votación más ajustada en estos tres años que llevamos dando a los ciudadanos de Pamplona la oportunidad de elegir algo tan sumamente popular como es el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín. Así que bueno, si no tenéis ninguna cuestión más, os agradezco vuestra presencia hoy aquí.